El mundo está lleno de gente Para Dios ser buena con la humanidad Como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo y ser todo sin mal Y vivir como mando su prego y que en toda la tierra tan solo haya paz El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su amor Que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor Mucho amor, mucho amor, mucho amor Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo y ser todo sin mal Y vivir como mando su prego y que en toda la tierra tan solo haya paz El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su cancón Que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor